¿Qué bueno, palero? ¿Todo en orden? No, jefe. Se escapó el colombiano. Lo andamos buscando y tengo órdenes de revisar todo lo que salga y entre. ¿Por qué está usando el camión? Porque el patrón me pidió que llevara unas más para mi rancho. Sí, patrón, pero ¿por qué el camión y no la camioneta? Son cosas grandes, pesadas, ¿cómo? Bueno, pero tengo que basculearlo, perdón, patrón, pero no sabemos si el colombiano se le metió a la troca. ¿Cómo? Yo, no, palero, de veras me vas a revisar. Oh, jefe, esas son las reglas. Si usted mismo las inventó. ¿Qué hay? La güera Berta Aguilar. ¿Cómo, jefe? ¿Y por qué la estás sacando del rancho? Ah, pues no entiendes nada, mijo. Vas a durar muy poco en esa chamba, ¿eh? Me la estoy llevando al pozolero. Ahí puse lo que sobró. Son tripas y sangre nomás que le quitamos de los perros. ¿Qué tengo que enseñártelas o qué? Ya sabes que el que mandas aquí soy yo, ¿eh? Ya estuvo, ya. Donde manda el capitán, los marineros son de palo. Así que ya te juegues, órale. Ya, a jugar con sus muñecas, órale. No, jefe, estamos buscando al colombiano. Sí, ¿y qué crees que lo tengo aquí en la bolsa o qué? Revisé la carga cuando supe del colombiano y aquí no están ni madres. No hagas que ahorita mismo te despache, ¿eh? No me cuesta nada llevarte también al viajecito y aprovechar que te corten el pedacito y se te meten ahí también con el tambo. Órale. No, patrón, ya, bájale. Usted sabe que no es personal. Lo que pasa es que yo solo recibo órdenes. ¿Qué quiere que haga? Y yo también, pero... ¿Eh? Aquí todos somos payasos del mismo circo. Pero yo soy el papá de los payasos, ¿eh? Así que los payasos nuevos se arreglan con los papás. ¿Está claro? Órale, ya. Está bueno, pues. Está libre. Sale, camión. Alerta a todos. Aseguren las salidas del rancho. Ya vieron al colombiano. Vayan a una cuatrimoto. ¡Órale! A mí no me pega, p... ¡Órale, criatura! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Hijo de la ch... ¿Cómo ven? La juventud y no tesoro. Vámonos. Vámonos, cabrón. ¡Hija! No te vas a la ch... ¡Hija! Gracias.